En la sala de sesiones del municipio de Osorno, el alcalde Meteorio Carrillo junto a concejales y la destacada actriz Osornina Daniela Oliva realizaron el lanzamiento de la vigésima cuarta versión del Festival de Teatro de Osorno, que luego de dos años vuelve de manera presencial con todas las medidas sanitarias correspondientes. Así lo señaló el alcalde Meteorio Carrillo, quien agregó que es muy valioso retomar una actividad cultural tan importante como esta, que es una entretención muy esperada por la comunidad Osornina y que este año cuenta con una obra infantil, tres obras nacionales que serán presentadas en el Hotel Sonesta, dos regionales que serán presentadas en el Teatro Municipal, además de dos radioteatros que serán transmitidos por Radio La Voz de la Costa, una innovación que busca extender la cultura a los sectores más aislados de la comuna y también de la provincia. Creo que va a ser una alegría para nuestra comunidad que le gusta el teatro, saber que este año nuevamente vamos a contar con dos importantes actividades, tanto para niños como para adultos y que vamos a tener dos espacios también para que puedan compartir con el teatro. Uno es a través del Hotel Sonesta, Teatro Municipal y el radioteatro que va a ser comunicado y transmitido por Radio La Voz de la Costa. Creo que es una innovación importante porque nos dimos cuenta que muchas veces la cultura solamente está enfocalizada a la parte urbana y nos olvidamos de aquellos sectores que están más alejados, que cuesta más poder llegar a este tipo de actividades tan importantes. Y es por eso que hemos llegado a este acuerdo con un medio de comunicación importante de Osorno para poder llevar el teatro y la cultura también a los sectores campesinos, a los sectores más aislados. Carrillo indicó que en esta oportunidad los recursos municipales destinados para el Festival de Teatro aprobados por el Consejo Municipal llegan a los 40 millones de pesos. Un esfuerzo municipal que busca, dijo, fortalecer la parte emocional y psicológica de la comunidad producto de la pandemia. Sí, mira, nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo económico para poder traer nuevamente al teatro Osorno. El municipio no ha estado ajeno a situaciones complejas igual, por otras cosas, pero sin embargo consideramos sumamente necesario por la salud mental de la gente que tenemos que reforzar nuestra ciudad con cultura y también con deporte y es por eso que hemos hecho un gran esfuerzo en traer eventos deportivos, en traer eventos culturales a nuestra ciudad y el teatro es uno de ellos. Por su parte, la actriz Osornina Daniela Oliva, quien es parte de la obra Chumpal, que se presentará el jueves 14 de julio en el Teatro Municipal, valoró la realización del Festival de Teatro de forma presencial luego de dos años muy duros para el sector. Fueron dos años muy duros donde extrañamos el teatro. Osorno es una ciudad que responde muy bien a la presencia de espectáculos, ni hablar de la carencia de espectáculos infantiles y particularmente esta cartelera me atrevo a decir que tiene una variedad que no había presenciado como actriz antes los años hacia atrás. Está muy variado, hay una calidad también de actores bien potentes, entonces yo creo que marca un hito este de regreso y que sea con todo, porque se ve muy potente. Oliva valoró también la innovación de incorporar el rayoteatro en el festival que permite llegar a muchos rincones que muchas veces no tienen la posibilidad de asistir de forma presencial a las obras. Fue un experimento, nosotros tuvimos que dar vuelta a nuestros proyectos adjudicados y tuvimos que reformular las funciones que estaban presenciales para poder llegar al público igual. Y una solución fueron los radioteatros. Tuvimos una muy buena recepción, Radio La Voz de la Costa siempre ha estado presente también con estas locuras que nosotros tuvimos presente y logramos llegar a territorios complejos como el sector de la costa. También poder dar una solución a la dueña de casa que puede escuchar radioteatro mientras hace las labores. Y yo hice el experimento también, y es una experiencia distinta. Los radioteatros están muy bien logrados, están muy bien producidos, con un equipo de profesionales muy profesionales. Entonces se va a cumplir el objetivo. Yo siento que es retomar, como ocurrió en pandemia también, todas las tradiciones y recuperar estas formas de expresión y de teatro que existían antes pero que se habían extinguido de alguna forma. Y retomarlo quizás significa que se instalen nuevamente. Las obras en el Hotel Sonesta tienen un valor general de 2.500 pesos y se venderán en la Oficina de Informaciones Turísticas de Plaza de Armas desde este viernes 1 de julio entre las 15 y las 19 horas, mientras que las dos obras en el Teatro Municipal son con ingreso liberado, portando en ambos casos el pase de movilidad habilitado. En esta oportunidad la cartelera se inicia el domingo 10 de julio a las 16 horas en el Salón de Eventos del Hotel Sonesta con el Teatro Infantil y la obra Una Historia Congelada, mientras que el lunes 11 de julio a las 20 horas en el Salón de Eventos del Hotel Sonesta se presentará la comedia romántica Lección de Baile y el martes 12 de julio también a las 20 horas en el Salón de Eventos Hotel Sonesta se presentará un clásico del teatro chileno, Pedro, Juan y Diego. Y el miércoles 13 de julio a las 20 horas en el Salón de Eventos Hotel Sonesta se va a presentar la comedia vanguardista Rhinoceronte, mientras que a partir del jueves 14 de julio las obras se estrellan al Teatro Municipal de Osorno con las obras regionales, con la presentación a las 19.30 horas de la obra Chumpal. Posteriormente el viernes 15 de julio también a las 19.30 horas se va a presentar la obra Jacqueline, con lo que se cierran las obras presenciales. En tanto el viernes 15 de julio a través de Radio La Voz de la Costa se va a presentar los radioteatros El Huevo de Gaviota a partir de las 16 horas y al mismo día a las 21.15 horas se presentará el radioteatro Palo Rosa.